Bien, aquí estamos en el Club Esportivo Bombal para dialogar con Javier Búgara y que siempre tan gentilmente nos atiende. Bueno, porque hay remodelaciones, hay novedades en el Club Esportivo Bombal. Bueno, de todo, Javier, gracias por recibirnos. Y aquí atrás, hace ya unos tiempitos, se ve la sede, lo que es prácticamente una sorpresa, los vidrios todos tapados. De todo, buenas tardes. Comentame un poquito qué remodelaciones están haciendo aquí. Bueno, Horacio, buenas tardes. Gracias por venir, por estar siempre con el club y llevando las novedades. Sí, comenzamos una remodelación que en principio no iba a ser tanto, pero bueno, como fuimos obteniendo dinero y vino el plan Incluir, un poco de lo que se había recabado con la conga, y bueno, fuimos poquito a poquito afrontando la remodelación. Ahora hicimos la rifa, que es una rifa de una moto, para que a ver si podemos vender mil números y de alguna manera ese dinero totalmente destinado acá. Sí, se está remodelando las dos partes de la sede, va a quedar muy lindo, creo que va a ser algo novedoso para Bombali, y fundamentalmente nos estábamos debiendo todo un regalo por los 100 años, y es, digamos, de alguna manera encarar esta obra para que la gente lo pueda disfrutar. Hablar de Durlo, hablar que va a tener también luminaria nueva, algún otro cartel, alguna otra sorpresa. Sí, sí, la sede cuando la vean la van a ver nueva totalmente, se hizo todo Durlo nuevo, y bueno, se encaró un 100% de remodelación, creo que era una sede que tenía muchos años, que queríamos modificarlo, yo siempre digo que el corazón del club y la parte social tiene que estar acá, por supuesto que después tenemos que aportar todos los canarios, todos los esportivistas, venir y disfrutar de ella, va a ser algo muy lindo, muy lindo que la gente, ese pequeño aporte que está haciendo hoy con los mil pesos va a decir, ah, bueno, se hizo para algo lindo para que quede para otras generaciones. ¿En qué porcentaje andamos de la obra? ¿Qué queda todavía, Javier? ¿Para cuándo puede estar inaugurada? Mira, el porcentaje ya andamos en un 70%, hubo algunas demoras, porque siempre algo se traba, hubo que confirmar electricista, pintor, la parte del Durlo y todo el resto, pero bueno, yo creo que para mediados de noviembre o fines de noviembre vamos a tener los esportivistas una inauguración que sea linda, que podamos disfrutar, como no pudimos disfrutar esto, la fiesta de los cenarios, podamos disfrutar entre todos la inauguración de esta sede, que va a ser muy linda. Contame un poquito acerca de la rifa, porque ya la hemos visto, vos hablás de mil números, ¿cómo va la venta? No, la venta va muy bien, realmente la gente ha respondido, prácticamente cuando se la ofertá y le decía el fin que tiene, es tanto de acuerdo, ya que este año no se hizo el bono, que ojalá lo encaremos en febrero, marzo con Junior, y el bono juntos, y bueno, cuando le decía el fin que tiene, y digamos dentro de todo, dentro de unos valores, estamos prácticamente ya con un 80% vendido, para nosotros un número importante, faltan unos meses, pero el dinero es necesario, porque no es lo mismo mil pesos ahora, que va a ser mil pesos en diciembre. ¿Qué auge de este volei, que bueno, comenzó no hace mucho tiempo, y vemos muchísima gente, muchísimas chicas, especialmente participando? Sí, realmente fue algo sorprendente, algo que el club, digamos, quiso comenzar, cuando no eran buenos los comienzos, que algunos dudaban, el club apostó, que siempre lo hace, porque creo que somos un club muy deportistas, y la gente que estamos nos encanta el deporte, y van a tener siempre el apoyo de ellos. Hoy por hoy es un auge total, tenemos mini, tenemos sub-12, sub-14, mayores, y bueno, si Dios quiere, hoy también hay varones. Eso es importante, porque los chicos están en el club, disfrutan del club, y bueno, de alguna manera, comenzamos a hacer también un sentido de pertenencia desde el punto de vista del volei. Después, bueno, hablamos del fútbol, hablamos también del karate, y también, bueno, ya el Festival de Patín tiene su fecha, para la gran, podemos decir, coloración de año. Sí, este año va a ser muy especial, porque también hay una gran cantidad de patinadoras, y va a haber doble función, uno más temprano y uno más tarde, el mismo día. Creo que por primera vez en Bombal, estamos orgullosos del profe, de las patinadoras, de los padres, que todos se pusieron de acuerdo de hacer esto, y para Bombal va a ser muy lindo, y vamos a disfrutar de dos funciones, y bueno, ¿qué más queremos? Como realmente tenemos que estar agradecidos del pueblo, de la gente, de cómo nos está apoyando. Ya prácticamente tenemos octubre arriba, y se viene la pileta. ¿Cómo va a ser este año la modalidad? ¿Valor del carné? ¿Se va a hacer algún trabajo en el predio? Bueno, la idea, no la idea ya está resuelta, va a ser de la misma manera. Socio que tenga su cuota al día, el 100% de la cuota al día, va a disfrutar de la pileta gratis, otra vez, porque no ha dado resultado, y vemos que la cantidad de socio es importante que tenemos, entonces, bueno, y mucha juventud. Entonces, la misma modalidad, y sí, ya tuvimos reunión, y se van a hacer algunas cosas, que lo van a ir viendo, nuevas cosas en el patio, en el terreno de la pileta, para que la gente disfrute, que esté más cómoda, que es fundamental, y bueno, ya apostamos a partir de octubre a remodelar toda esa parte de la pileta. Hablamos un poquito, bueno, de la mutual, cómo anda, son tiempos difíciles, veníamos de un dólar de 200 a 300 el blue, pero bueno, ¿cómo se está trabajando a nivel económico? Bien, bien, la verdad que la mutual está bien, no nos tenemos que olvidar que nosotros, a fines del año pasado, a principios de enero pagamos los 3.800.000 que debíamos, que para nosotros fue un gran alivio, por un lado, porque hemos pagado a los acreedores que realmente nos han hecho un favor en aguantar, y por el otro lado, es una plata que salió del club que hoy no la tenés, entonces, tenés que trabajar con mucha cordura, con mucho ingenio, con mucha dedicación, para que la mutual sea un poquito el apoyo a la parte social, pero que no sea el único, como a veces ha pasado. Nosotros tenemos que trabajar para que cada una de las subcomisiones, y si quieren, le enseño los números, todas las actividades, no nos den pérdida. Por eso se trabaja mucho más a nivel subcomisiones, a nivel conmisión mayor, apoyando a todos, porque es el anhelo, es decir, que la mutual sea un pequeño apoyo, pero que no sea hoy el único ingreso para el club. ¿Con cuántos socios hoy actualmente cuenta el esportivo? Recordamos cuando vos asumiste el esportivo, estaba realmente muy mal, con muy pocos socios. ¿Cuántos socios hoy hay en el esportivo? Porque siempre vemos que hay movimiento, chicos que juegan al fútbol, volei, karate, patín, telas. Y mirá, estamos siempre sorprendidos. El año pasado estábamos rondando los 1.500, y hoy falta poquito para llegar a 1.600. Es decir, año a año se va incrementando, porque uno, yo creo que la gente ve el esfuerzo de todos, y cuando vos ves que siempre esa cuota social que pagan tiene una retribución para el socio, es importantísimo. Ya sea la pileta, la entrada de lo que va a ser patín ahora, la entrada de lo que va a ser fútbol, siempre tiene un descuento, en vez de pagar 600, paga 400, que es importante. Inferiores, en vez de pagar 400, paga 100. Es decir, todo eso creo que la gente lo valora, y por eso tenemos muy bien la gente cumpliendo día a día, mes a mes, para que el club esa plata la use para realmente mantener esto, que parece poco, pero es un buen monstruo. Javier, gracias por recibirnos. Bueno, y en cualquier momento, por ahora, no mostramos nada, pero de acá a un tiempito, esta gran sede va a estar remodelada para todos los socios deportivos y de la zona, ¿eh? Sí, sí, eso está ya determinado, no va a ser una sola apertura, sino va a ser una muy buena inauguración, ya hemos hablado con gente que va a venir, que para disfrutar, que realmente disfrute, y que ese esfuerzo que estamos haciendo todos, no solamente económico, sino el esfuerzo de estar en el club, recorrerlo, tenga como granito de arena, podemos decir, como un granito de arena final, o como una frutilla, más que granito de arena, la inauguración de nuestro club y poder disfrutar las instalaciones.